¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien, Ferro! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Manuel todavía está despierto, como no me contestó, una vergüenza. ¡Ven Camila, bien! ¡Bien Tati! ¡Bien Tati! ¡Bien Tati! Vamos a contar los pasos, árbitro, dale. ¡Bien Tati! 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 ¡Bien! ¡Bien! A mí no me molesta que no esté bueno, también hay que tener una claridad de arte, es un nuevo proceso de hacer que el Mielo no está bien como fuera, pero como que después nos vayamos contentos de que lo sacamos. Sí, obvio, sí, sí, que se ganó. Sí, ahora va a cortar el siguiente. Sí, hoy, ya igual me recortan todo el año. Sí, sí, los últimos partidos también. Pero bueno, será cuestión de ordenarse, ¿no? Sí. Otra vez acomodarse. Acomodarse y estar bien con acomodarse. No digo, nadie dice que ahorita para que no, 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 para que no. ¡Gol! No, no, pero bueno. También es cierto queas fríleichas, también te están rättores. Sí, qué difícil. Pero eso va a saca de luz. ¡Mirad gods! ¡Las relías! Muy bien, Cami. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Qué juega con vos? Vivo. Bien, Dati. 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 Bien, Dati.